Bueno, señora reina, su sopa seca ha estado deliciosa. Muchas gracias. Qué lindo que te haya gustado mi padre. ¿Ya sirve un poquito más? No, no, gracias, ya estoy satisfecho. Postrecito. Tengo chocotecas borrachas. Ah, es que no me permiten tomar alcohol antes de un vuelo. ¿A dónde viajas? A New York, pero solamente ir de vuelta. Uy, se debe estar al costado de New York, ¿no? Sí, sí, está cerca. Claro. Bueno, el tiempo ha pasado volando, así que ya me voy nuevamente. Muchas gracias. Ajá, te vas como Zavala, ¿ah? Comes y embalas. En verdad, me encantaría quedarme un rato más, pero mi vuelo es en dos horas. No te preocupes, ya sé muy bien cómo es esa, Patrick. Anda nomás. Gracias. Shirley, en serio, gracias por darme la oportunidad de conversar contigo y ser amigos nuevamente. Claro que sí, Patrick. Nos vamos a volver a ver, ¿no? Sí, de todas maneras. Señora reina, muchas gracias. Ay, hijito, de nada, cuídate mucho, ya buen viaje. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Eso me fue la reconciliación. ¿Tú crees, mamá? Te aseguro, más temprano que tarde, el Patrick te está llevando al altar otra vez. Pero esta vez sienta. Te lo firmo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.